Música Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. You will be bien, you will be good, you will be good, we will beכt of it. y qué ha llegué a ti abadad entonces vamos a ver el video que hayan cosas que vamos a empezar a mi vlog y ahora me ha llegué ya 12 de 1 de 1 de 1 de 1 y es un día más y es un día más que el marido de marido pero me he pensado que inshallah me he hoy en los niños que lo que es clean que el marido de marido es que el marido de marido porque es un día así que me he pensado que el marido de marido entonces me he pensado que el marido de marido Entonces, ¿qué manera de usar la piel de las pulas? ¿Cómo se puede usar la piel y a la piel de la piel de luna? Como es muy fresco, esta es la color de la piel. Por lo que es un color color, y en la piel de los niños que me encuentre muy bien de ganar. Así que me voy a mucho más rápido. Primero, es muy difícil. Esto es muy difícil, pero cuando hay un trabajo, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? pero 15 días antes de que me ha hecho todo el trabajo 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 dhoké níche águé tí y yo me repas dry khubani padey y yo personalmente yo me he me he me he me he porque me he 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 chanachart ya fries y 7 bach ya as a sauce phe legar ke kha lenge to ya na 1 1 1 se lo ha hecho de este cuarto esto es fácil así que en este camino en este cuarto en este cuarto las algunas las 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 y las 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 entonces me tengo una muy buena color color que mi sister me dio y me ha gustado mucho y me gusta mucho y la lighting también me gusta mucho en este momento es bueno pero en día se me gustaba pero cuando me gustaba me gustaba me gustaba entonces me gustaba aquí después me gustaba ahora ahora después me gustaba me gustaba ahora me gustaba me gustaba me gustaba porque me gustaba porque me gustaba me gustaba para para que me gustaba para que me gustaba y me gustaba un salto y un salto un salto un salto un salto un salto y un salto y un salto un salto y un salto y un salto un salto y un salto y un salto un salto un salto corazón y un salto un salto y 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 esto es muy bien Para 5 a 10 min. Para cada vez que se puedo comer y om 여기서 cojo. Y con esto de alo de aorado. Porque mis hijos no tienen su below. Entonces, ellos vem con con el aloado. Así que me he con el aloado. Y con esto dekar. Y si lo hago con el aloado. Y si lo hago con el aloado. entonces aproximadamente 5-10 minutos después de hacer un beso dry masala yo le he hecho un beso un beso un beso un beso un beso un beso y un beso y un beso un beso un beso un beso ahora voy a un beso aproximadamente 5 minutos más un beso para que y los masalas también se pueden mezclarar y cuando me llame mis masalas me llame también y luego de paredes y luego de paredes y luego de paredes y luego de paredes y cuando me llame mis masalas se lo lo es ya me llame un poco que me llame ya esta es una de 1-1.5 glass que me llame ahora me llame de otra vez y luego de paredes y más de 10 minutos por lo que me llame por lo que es el agua es agua también hay agua hasta que el agua se está y porque tenemos que comer con rice por eso lo que no me voy a mucho más thick y aquí me ha gustado con una cosa de carne también me voy a poner en un container no me voy a poner en una cosa ni de ponerse con vinegar para que no me voy a mucho tiempo y no me voy a perder si te seguimos con esto no me voy a perder aquí está todo listo el colorado y el colorado y el colorado el colorado está preparado ahora vamos a probar el colorado porque me he creado el colorado para que me quede el colorado a half cup oil con el colorado como se le da y el colorado con el colorado en zera y cali març con este colorado después de agregar esto, voy a poco 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 a poco. Entonces voy a poner a agua en el agua, porque no tenemos agua, porque no tenemos agua, nos vamos ajar a agua en el agua, así que voy a poner agua en el agua. Luego voy a 1.5 de salto de agua, y voy a esperar a poco a poco, que las cosas que están listas y el tiempo de 30 minutos y me llamo de todo el tiempo y me llamo de todo el tiempo se hace mucho tiempo se hace mucho tiempo y todo el tiempo que hemos hecho todo el tiempo todo el tiempo entonces se hace 2-3 veces se llamo y ahora Y ahora ya está esperando para que este agua se 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 hace rara y dejo 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 dejo. Entonces, el agua se 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 ha quedado y ahora voy a un poco de agua y se puede decirle dejo 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 dejo. Después de agregar dejo 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 dejo. Al seran 5 minutos, el agua se se fueron listo dejo dejojo dejo dejo dejo. esto se ve que hay muy bien y hay muy bien color me he solo me he solo me he hecho si, si quieres me he hecho me he hecho ya proper misalas como plau que se que se que se me he hecho pero me he hecho que me he hecho un simple method pero que me he me gusta y que me he me y también podemos comer con la comida entonces este es el final look el menú pues alhamdulillah 5 minutos antes de hacer todo este trabajo entonces ahora estamos esperando a la hora de hacer y yo me ha hecho un pizza y los niños me han dicho que tenemos pizza para comer por eso no puedo compartirlo inshallah next día entonces voy a compartirlo con esto y yo voy a compartirlo y en el trinco me hice un limón y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!